Gracias. Hola. Hola, hola, hola. Buenos días, buenos días. Sí, sí, viene y le dije ya. Ya se ha ido. Alguien se lea. Bien, a ver, chicos. Muy bien, muy bien. Hola. Buenos días, profesor. Fabricio, Valeria, Suero, Mauri. ¿Cómo estamos? Iniciando nuestra semana, chicos. Bien. Iniciando nuestra semanita. Bien, siete. A ver, dando la bienvenida, ¿no? Como inicio de la semana. La recomendación es que sigan cumpliendo así. Un día en tareas. Ya nos queda poco tiempo. En lo máximo tratemos de aprovechar. ¿No es cierto? Hoy día voy a compartir un tema nuevo para ustedes. Nuevo, nuevo, nuevo. Así que atentos, atentos. Pero continuado con las reacciones químicas. ¿Qué tema es? Balanceo de ecuación. Balanceo de ecuación. Hoy día van a aprender algo sencillo pero bien atentos, ¿ya? Para poder aprender. A ver, vamos a ver. Son siete. Ya voy pasando lista. Voy pasando lista. Carlitos, con la Biblia. ¿Sigues viendo tu Biblia? ¿De la química? Sí, profesor. Busca ahí balanceo de ecuación. ¿Ya? Balanceo de ecuación. Ahí te va a enseñar todo lo que es balanceo de ecuación. Ah, ya ve. A ver, chicos. Van a estar atentos. Valeria. Valeria. Valeria Mena. ¿Tienes cámara? Yo no sé por qué. No prendo. Sí, mismo. Un ratito. Vaya corazoncito. Espinosa. Bien. Y acá, termino este tema y ya pasamos a hacer química orgánica. ¿Ya ves? Dos, tres semanitas y listo. Se acabó el año. Bien, chicos. A ver. Voy a tomar las fotos. Son nueve. A ver, voy explicándoles algo ya mientras van llegando los tardoncitos. ¿Qué hora es? Ah, ya. Nueve y uno recién tenemos. Estamos en tolerancia. A ver. Cuando yo voy a hacer balanceo de ecuación, ¿ya? Voy a hacer balanceo de ecuación. Entonces, mire la pizarra. Esto se llama reactantes y esto se llama producto. ¿No es cierto? Siempre eso hemos visto en la reacción. Cuando hablo de ecuación química. Esta ecuación química es la representación de una reacción química. Es una representación. Y si yo hablo de ecuación, acuérdense en matemática, ecuación, ¿qué es? Igualar, ¿no cierto? Los dos miembros. ¿Y cómo igualo? Buscando X. Igual también en química. ¿Qué voy a buscar? No voy a buscar. No voy a buscar X, sino voy a buscar la cantidad de átomos que hay en cada uno de los miembros. En los reactantes y en el producto. Busco la cantidad de átomos que hay en cada uno de ellos. A eso yo llamo balanceo de ecuación. ¿Ya? Ya estamos con 11. Falta Olalla. Abran camaritas. Bien, Valeria. Muy bien. Las gemelas. Rodrigo. Valeria Mena. Bien. Hola, ya está entrando. Diogo. Falta Diogo. A ver, chicos. Voy a la pizarra mientras van ingresando. ¿Ya? Mientras van ingresando. Pues sí, son 9 y 2. Estamos en tolerancia. Entonces, el tema de hoy, dándole la bienvenida a todos los que se han ingresado. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Con buenos ánimos. Con buenos ánimos. Bien. Me voy a la pizarra. Esto es una ecuación. A esto, ¿qué le llamo? Reactantes. Reactantes. Y este otro es el producto, ¿sí? ¿Nos acordamos? Sí. Esto es una ecuación química. Porque este primer miembro, este segundo miembro. Bien. Entonces, ya reconozco bien mis reactantes y mi producto. El balanceo significa igualar la cantidad de átomos que hay. Entonces, para ello, yo hago una raíta acá. Miren. Acá. Acá ves una flecha. Sí. Pongo. ¿Cuántos hidrógenos tienes ahí? ¿Hidrógenos cuántos hay? Dos. ¡Uy, qué bien! Acá, dos. Está igual. ¿Cómo se cuenta la cantidad de átomos? Por el número que existe acá. El número que está abajo, como subíndice, es la cantidad de átomos. ¿Cuántos hay de hidrógeno? Dos. ¿Cuántos hay para ese lado? Dos. Perfecto. ¿Y cuántos oxígenos hay acá? Dos. ¿Y acá? Uno. Eso tengo que balancear. Tiene que salirme dos, dos. Y para que me salga dos, dos. ¿Qué le voy a aumentar? Acá no puedo aumentar. Acá no se aumenta. Vamos a aumentar los números adelante. El número que yo voy a completar va a ser adelante. ¿Ya? Ese número, miren, acá le falta. Mira, acá tengo uno y acá tengo dos. Tengo que igualar el oxígeno. Para igualar el oxígeno voy a ponerle un número acá adelante. ¿Por qué? Porque acá hay dos y acá hay uno. Dos por uno, dos. Se multiplica. Este por este. Se multiplica. Colocándole este número adelante. Ese número que le pongo adelante se llama coeficiente. Coeficiente es el número que va adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de coeficiente le he aumentado? Dos. Dos por uno, dos. Ahora sí. Ya está. Balanceado mi ecuación. ¿Cuándo digo balanceo? Cuando a ambos lados me sale el mismo número. Dos, 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 dos. Balanceado mi ecuación. ¿Bien? Ya está. Así queda mi ecuación. Y si me dice, la pregunta es, ¿cuántos son los coeficientes? ¿Cuántos suman los coeficientes? Respuesta. Suma de coeficientes. Suma de coeficientes. Vamos a sumar. ¿Cuántos hay acá adelante? Cuando no hay nada, es uno. Cuando no hay nada, es uno. Adelante dos. Entonces sumamos. Uno más uno más dos. ¿Cuántos coeficientes son? Cuatro. 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 ¿Qué he sumado? Los números que están adelante. A esos números que están adelante se les llama coeficientes. Se le aumenta como coeficiente. No se le aumenta como subídice. ¿Ya? A ver, veamos acá ese segundo más rápido. Abro así para cualquiera. Ustedes en el blog van abriendo. Acá debajo de tu flechita. Esta es una técnica. Esta es una estrategia. Tú puedes hacerle de cualquier forma. Pero la idea es que completes estos números que son coeficientes. ¿Ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Empiezo por el cloro. Ya. ¿Cuántos cloros veo en mi compuesto en los reactantes? ¿Cuántos hay? Dos. Pongo acá el número dos. ¿En el producto cuántos hay? Uno. Uy, chica, ya está desbalanceado. ¿Ve? ¿Hidrógenos cuántos tengo? Para ese lado tengo dos. Y para ese lado tengo uno. Desbalanceado mi cosa. ¿Qué podría ser para que sea igual? Aumentarle dos. Aumentarle dos. Acá para que sea dos. Y para que sea dos. Ahí sí. ¿Y cómo le aumento ese dos? Como coeficiente. Ya está. ¿Ven? Ahí sí. Tengo dos por una, dos. Dos por una, dos. Ya terminé. Igual, igual, igual. Se acabó. Igualé los coeficientes. Igualé la cantidad de átomos que hay. ¿Y cuánto es la suma de coeficientes? Puede decirme la pregunta. ¿Cuánto es la suma de coeficientes de los reactantes? Suma de coeficientes de los reactantes. Y si me dijeron que los reactantes, ¿cuánto creen que es? Acuérdense que el reactante va para acá. ¿Cuánto sumaría los coeficientes? Acá pongo uno y acá pongo uno. ¿Cuánto sería? Dos. Respuesta. Dos. ¿Ya? Chicos. Lo que yo les voy a pedir, lo que yo voy a pedirles es suma de coeficientes. No me importa cómo tú lo hayas hecho. No importa. Porque lo que yo quiero son respuestas. ¿Ya? Cuando te digas suma todos los coeficientes, suma coeficientes del producto, suma coeficientes de los reactantes, vas a sumar. Y esa es la respuesta. Bien, chicos. Ese es el tema de hoy, ¿ya? Entonces, agregamos a nuestro tema una palabra más llamado coeficiente. Coeficiente que nunca habíamos escuchado. No. ¿Qué representa un coeficiente? La cantidad de moles. Esa palabra sí la hemos escuchado. Moles. ¿Qué me representa coeficiente? Número de moles. Bien. A ver, chicos. Ya estamos ya con 98. Voy a tomar las fotitos para empezar. Este. Bien. Sergio. Sergio. Abre cámara. ¿Quién falta? Diogo. Ah. Diogo. Que no quiere entrar. No sé por qué. Diogo. ¿Qué más falta? 11, 12, 13. Me falta. Ah. Sarmiento. Bueno. Jotito. Bien, chicos. Iniciando clínica, ¿ya? ¿El tema qué es entonces? Balanceo de ecuación. ¿Ya? Balanceo de ecuación. Bien. Voy a compartir. Agarren ustedes, cuando yo haga los ejercicios, también agarra tú. Comienza a balancear a lo que yo les estoy enseñando. Tú no lo haces, no vas a aprender. Así no importa. Te vas a equivocar, pero vas a hacerlo, ¿ya? Vas a hacerlo. Bien. Entonces, para acá. No se abre. Ay, lentamente. A ver, chicos. Acá me dice balanceo de ecuaciones químicas, porque también hay ecuaciones matemáticas. No. Lo que nosotros estamos haciendo es ecuaciones químicas. Ecuaciones también que tienen dos miembros, ¿no? Primer miembro, segundo miembro. ¿Qué le llamó al primero? Reactantes. Al segundo le llamó producto. Bien. ¿Y para qué haré tanta cosa? Acuérdense también que cuando yo quiero construir algo, necesito saber cantidades, por ejemplo. ¿No? Balancear las ecuaciones químicas es muy importante, ya que nos permite relacionar la cantidad de sustancias que ingresan con la cantidad de productos que se obtienen. También. Como tenemos unas grandes, como esta se puede usar en las grandes industrias, cuando van a fabricar papel, jabón, gaseosa, necesitan saber cuánto es la cantidad que están usando. Ah, profesora. Yo le quería preguntar algo. Para hacer un vidrio templado, pero que se llama, ¿qué elemento usan para que se vuelva de ese color? Ya. ¿El vidrio de dónde sale primeramente? De la arena. De la arena. Altísimas temperaturas, ¿no es cierto? Altísimas temperaturas de la arena convertida. Ya para el color ese le usan ya el magnesio, que sea más resistente. ¿Bien? ¿Bien? En esa, en esa, en esa condición ya usan productos químicos, como el magnesio, que es bien resistente, ya que es un metal. ¿Ya? A ver, chicos. Entonces, balanceando la ecuación, este proceso consiste en igualar el número de átomos de cada elemento en los reactantes y en el producto. Igualar. Bien. De modo que se cumpla la ley de la conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que si yo, eh, esto sucede en las reacciones químicas. No tenía mi pósforo. Bien. Si quemo el papel, ¿qué voy a obtener? Ceniza. Humo. Está transformándose el papel. No se ha destruido. La materia no se crea ni se destruye. Solamente se transforma, se transforma. ¿Bien? Por eso que yo tengo que igualar la cantidad de átomos. Por la ley, por la ley de este famoso, la Boisier, que nos habla de quién. La Boisier es el padre de la química moderna, que habló sobre la conservación de la masa. Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien. Teniendo esto, miren acá, esta reacción. Este número que está abajo se llama subíndice. El elemento, símbolo químico. Hay una flechita que te dice, estos son reactantes reactivos y este es el producto. El número que está delante se llama coeficiente. ¿Ya? Si acá veo, miren, oxígeno tengo dos, magnesio tengo dos. Y a este lado también tengo dos, porque voy a multiplicar dos por una, dos. Dos por una, dos. Tengo dos magnesios y tengo dos oxígenos. Balanceado la ecuación. ¿Y cómo podría ayudarme yo para balancear? Puede ser de esta manera. Mira, pongo a un lado, ¿cuántos carbonos tengo en los reactantes? Tres. En el producto tengo tres. Acá, para ese lado, hidrógenos en el reactante, ocho. En el producto, ocho. El oxígeno, le he aumentado para que sea igual, le hemos aumentado cinco por dos, diez. ¿Ya? Cuatro por una, cuatro, y ahí hemos obtenido también diez. Una vez que ya está igual ambos, terminé mi balanceo. A eso llamo balanceo de ecuación. ¿Bien? Esto es lo que hicimos en el agua, en la pizarra. Bien, chicos. Ahora vamos a ver con problemitas. Ah, ya. Hay varios métodos de balanceo de ecuación. El que nosotros vamos a aprender hoy día es el método del tanteo, o llamado también inspección. Método del tanteo. ¿Qué significa que visualmente yo tratando y tratando, borrando y borrando, puedo llegar a la conclusión? Porque hay otros métodos matemáticos. Cuando ya ustedes estén, ya saben, tanteo, voy a pasar a Redox, que ya estoy enseñando en tercero. El próximo año, ya les entendéis, ya comenzamos con método de Redox. Por ahora, tanteo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que debes colocar primero los metales. ¿Para qué? Primero igual a metales. Luego los no metales. Luego el hidrógeno y luego el oxígeno. A ver, veamos acá. Chicos, en este primer ejercicio, tengo el clorato de potasio. Cloruro de potasio más oxígeno. Me dio como resultado. Le apliqué fuego y me dio este resultado. ¿Ya? Se ha descompuesto. ¿Qué tipo de ecuación es? Que cuando te dice qué tipo, es una descomposición. Porque de uno sale dos. Bien, reactantes y productos. Ahora, acá tengo un potasio. Acá tengo uno. Tengo un cloro. Tengo un cloro. Pero acá tengo tres oxígenos. Y acá tengo dos oxígenos. ¿Qué tengo que hacer? Dos y tres, ¿con qué número se puede igualar? Un mínimo con múltiplo. Seis, ¿sí o no? Seis. Buscar un seis. Y para que sea seis, entonces yo le aumento acá dos. Dos por tres, seis. Y dos por tres, dos por tres. Acá tres por dos, seis. Igualé mi ecuación. Cuando algún día ustedes ven tres y dos, lo van a igualar hasta llegar al número seis. Acá le pongo adelante dos por tres, seis. Y acá tres por dos, seis. Ya está balanceado mi ecuación. Y si te dijeran, ¿cuáles son los coeficientes? Dos, dos y tres. Dos, dos y tres. Se pone así, coma, coma. ¿Ya? Te está preguntándote los coeficientes. No importa cómo lo hayas hecho. Lo importante es que me dé la respuesta. ¿Bien? Entonces, este es el proceso como se llega a efectuar. Primero se iguala como les enseñé. Y como tengo acá oxígeno tres y acá tengo dos. ¿A qué hacer? Le pongo dos y acá le pongo tres. Igualamos en la multiplicación. Bien. A ver, veamos otro ejemplo. Acá te dan reactantes y te dan producto. Este, esta, esta reacción química se llama adición porque le estamos sumando para obtener uno. Entonces, voy a igualar sodio. Sodio tengo dos. Acá tengo uno. Por eso que le pusieron como coeficiente dos. Para que sea igual. Carbono. Tengo uno. Uno. Y acá tengo también uno. Dos por uno, dos. Y acá, carbono uno. ¿Ve? Entonces, estamos igualando esta, coeficientes de la reacción. Carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Ven? Vamos a ir en partes, ¿ya? Primero dice metales. La forma como, la forma práctica como debemos hacer es primero metal, luego no metal, luego hidrógeno y oxígeno. Bien. Entonces, acá. Metales. ¿Cuál es el metal? Yo ya reconozco cuál es el metal. El sodio. El sodio, acá tengo dos. Y acá tengo uno. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el número dos. Adelante. No se puede aumentar como subíndice. No se aumenta, sino como coeficiente. ¿Ya? Luego, el carbono. Tengo acá uno. Pero acá tengo otro. Uno más uno son dos. Y acá tengo dos. Dos por uno, dos. Igualamos. Oxígeno. Tengo acá tres. Más dos. Cinco. Más uno. Seis. Acá tengo seis, ¿ah? Se suma. Todo lo que esté en los rectantes se suma. Tres. Más dos. Cinco. Más uno. Seis. Y acá solamente tengo tres. Tres. Pero poniéndole adelante. El número dos. Multiplico dos por tres. Son seis. Igualamos. Igual está. Ambos lados está igual. Por lo tanto, ¿cuáles son los coeficientes? Uno, uno, uno y dos. Uno, uno y dos. ¿Bien? ¿Y cuál es la suma de coeficientes de los reactantes? Uno, dos y tres reactantes. ¿Cuál es el coeficiente del producto? Dos. ¿Cuál es la suma de los coeficientes de... ¿Cuál? La suma de todos los coeficientes. ¿Cuánto es? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Estas son las preguntas que puede venir en un solo tipo de reacción. ¿Ya? ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Cuál es la suma de los reactantes? ¿Cuál es la suma del producto? ¿Cuál es la suma total? ¿Bien? Igual en este lado se procede. Se procede igual. Pero acá, acá ya me sale un coeficiente, un coeficiente decimal. Y cuando sale un coeficiente decimal, yo tengo que multiplicar a todo esto por dos. Pero eso vamos a verlo posteriormente. ¿Ya? No quiero que se pierdan en lo más simple. Primero vamos a avanzar de lo más simple a lo más complejo. Bien. Entonces trabajamos la hoja. A ver, chicos, acá. Balancear la reacción e indica el tipo de reacción. A ver, ¿qué tipo de reacción es? Acá es más. Entonces yo conozco adición, conozco descomposición, conozco desplazamiento simple, desplazamiento doble. ¿Cuál de ellos es este? Una adición. ¿Por qué? Porque está sumando. Acuérdense de la clase pasada. ¿Ya? Entonces te dan esta ecuación. Te dicen, balanceado. Vamos a balancear. Tengo dos acá, tengo dos acá. Pero hay oxígeno. Tengo dos acá y acá tengo uno. ¿Qué tengo que hacer? Aumentarle dos adelante. Aumentándole dos adelante, terminamos con el oxígeno que tiene dos. Acá también dos. Pero cambió mi hidrógeno porque acá si yo pongo acá dos, aumento dos por dos, cuatro. Y acá también tengo que aumentarle dos. ¿Y cuáles son los coeficientes? Te preguntan. Dos, uno, dos. Dos, uno, dos. ¿Qué tipo de reacción? Adición. Ya está contestada la primera. ¿Bien? Balancea la reacción e indica el tipo de reacción química que se presenta y los coeficientes. A ver, agarre su cuaderno. Trabaje H2 más Cl2 me da HCl. Balancea la ecuación. ¿Qué le pongo? A ver, chicos. Ya, trabaje. ¿Cuáles serían los coeficientes? La número dos, ¿ah? ¿Cuál sería el coeficiente? ¿Está igual? ¿Está balanceado? ¿Está balanceado la ecuación? No, no, ¿cierto? No está balanceado. No está balanceado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Acá cuántos hidrógenos tengo? Un, dos, y acá tengo uno. Cloro tengo dos y cloro tengo uno. ¿Qué tengo que hacer? Aumentarle acá. Acá tengo que aumentarle un numerito. Tengo que aumentarle acá. ¿Qué número sería para balancear acá? El número dos. Al ponerle el número dos, mi ecuación ya está balanceada. Ya está. ¿Por qué? Porque tengo dos hidrógenos, dos cloros. Y me pregunta, la pregunta es, la pregunta es, indica el tipo de reacción y presenta los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes? Uno coma... ¿Qué más? Uno coma dos. 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 ¿Qué tipo de reacción? Adición. Adición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de uno estamos sumando dos y me salió uno. Ese es todo. ¿Ven? Uno, uno, dos. ¿Qué tipo de reacción? Adición. Ya. A ver, ¿en qué consiste balancear una ecuación? ¿En qué consiste balancear la ecuación? ¿En qué consistirá? En igualar, ¿no es cierto? ¿En qué consiste igualar la cantidad de átomos presentes en los reactantes y en el producto? Entonces, balanceamos. Acá vamos a colocar qué es balancear. ¿Qué es balanceo de ecuación? Balancear. Es igualar, igualar el número de átomos. Igualar. Igualar el número de átomos. El número de átomos. Igualar el número de átomos de cada elemento. De cada elemento. De cada elemento. Tanto en los reactantes como en el producto. Elemento de los reactantes y el producto. Ay, ay, ay. Me pasé. Ya. Ahora vamos a minimizar. Bien. Bien. Bien, chicos. Se lee ahí, ¿no es cierto? Igualar el número de átomos. Igualar el número de átomos de cada elemento. De los reactantes y del producto. ¿Bien? A ver, ¿quién recuerda? Dice, ¿qué ley se cumple en el balanceo de una reacción química? ¿Qué ley? La ley de conservación de masa. La ley de la conservación de masa. Ley de la conservación. Ley de la conservación. Conservación de masas. Perfecto. Esa ley dice, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perfecto. Por ese motivo es que estamos balanceando la ecuación. ¿Bien? A ver, chicos, acá. La 5, ya está resuelto. Dice, balancear la reacción química e indicar el coeficiente de la reacción química. A ver. Igualamos cantidad de átomos. Ambos lados. Respuesta de coeficientes. Esto. Una vez que terminaste, recién vas a tu respuesta. 2, 1, 1, 1. ¿Ya? A ver, balancear la reacción química e indicar los coeficientes de la reacción. A ver, veamos acá. ¿Cómo vamos a balancear la ecuación? Primero agregaríamos el 1 en nitrógeno y el 1 en hidrógeno. Y para que se complete, le pondríamos el 2 en nitrógeno. Claro que sí. Una vez que completaste acá 2, se multiplica. 2 por 3, 6. ¿No es cierto? Y acá tengo 2, 2 nitrógenos. Y acá también tendría que colocarle. A ver, chicos, este está sencillo, por favor. ¿Ya? Como dice Cardinus. Completo. Primero cuenta. Agarre tu papel. Agarre. Tengo 2 nitrógenos. Tengo 1 nitrógeno. ¿Qué hago para completar ahí 2? Acá adelante le ponemos 2 para que se iguale. Quiero igualar coeficientes. Eso es mi propósito, es igualar. Entonces, si yo coloco acá 2, ¿qué va a pasar? Ya le puse el número 2. ¿Ya? 2, ya igualamos. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. En hidrógenos tengo 2 y acá tengo 6. Miren, 2 por 3 son 6 hidrógenos. ¿Qué hago para que se iguale acá? Acá, ¿cuánto le aumentaría? 3. ¿Sí o no? Ah, 3 claras. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Recién ahí igualamos la ecuación, igualamos la ecuación. Entonces, acá le voy a poner, ¿cuánto dijimos? 3. Una vez colocado acá 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Me dice, indica los coeficientes de la reacción química. De la reacción química. Indica los coeficientes de la reacción. Me dice, indica los coeficientes. Esa es mi respuesta. ¿Cuánto tengo los coeficientes en la reacción? 1, 3. 1, 3. Nada más. Esa es la respuesta. 1, 3. En la reacción química. Si me hubieran dicho, en la ecuación química, ahí sí es todo. Reactantes y producto. Reacción es este sector. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces. Acá, ¿qué indica el coeficiente? ¿Qué nos indica los coeficientes? ¿Qué me indica? ¿Para qué me sirven los coeficientes? ¿Qué me está diciendo? A estos números que están adelante se llaman coeficientes estequiométricos. ¿Por qué estequiométricos? Porque me sirve de cantidades. Estequiometría es cantidad. Es un capítulo de la química donde se estudia cantidades. No cualidades, sino cantidades. ¿Ya? Entonces me dice, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos? Estos son los números que están adelante. ¿Pero qué indican? La proporción en la que intervienen los moles. ¿Ya? Entonces indican la proporción. Indican la proporción. Indican la proporción. Indican la proporción en la que intervienen los moles. Indican la proporción en la que intervienen los muebles. Los muebles. Bien, chicos. Bien. Traten de completar eso que voy a ubicarlo porque yo lo jalé un poquito para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Completen. A ver, indíquenme a quién le falta. Porque este es para la tarea. Este porque lo suba. Sino como yo verifico que se están trabajando. ¿Ya? Me falta solamente uno. Bien. A ver, ahora sí pasamos al siguiente. Ya. Balancea la ecuación e indica la suma de coeficientes de los reactantes. Igual acá. Igualamos. Vario. 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 Uno. Cloro. Dos. Y cloro. Y el cloro acá está uno. Entonces le tengo que poner el número dos porque a este lado tengo dos. Pongo el número dos. Ahora hidrógeno. Tengo dos. Y acá tengo dos. Perfecto. El azufre. Tengo uno. Uno. Oxígeno. Tengo cuatro. Y acá. Tengo cuatro. Balanceado. ¿Qué le aumentamos solamente el dos? Nada más. ¿Y qué me indica? Igualando la cantidad de átomos de los reactantes y de los productos. Perfecto. A ver, la nueve. Balancea la ecuación química e indica la suma de los coeficientes de los reactantes. A ver, vayamos a hacerlo. A ver, chicos. Vamos a hacer esto, ¿ya? Balancear la ecuación química e indicar la suma de los coeficientes de los reactantes. De los reactantes, nomás te dice acá. Bien. Balancear la ecuación. Tengo un hidrógeno. Acá tengo dos hidrógenos. Bien. Acá. Hidrógeno. A ver, vamos a hacer si me sale. Hidrógeno. ¿Cuánto tengo? Para este lado tengo uno. Y este lado, si pueden observar, tengo dos. Tengo dos. Está desbalanceado. ¿Qué hago para igualar? Aumentamos acá. ¿Qué número sería? Acá voy a tener que aumentarle el número dos. Dos. Acá adelante el número dos porque a este lado tengo uno. Entonces, si le pongo dos, ya está. Acá cambio mi dos, ya está. ¿Bien? Ahora paso a ver lo del... ¿Qué elemento viene? A ver, cloro. Aunque debía ser el orden, es metal, no metal y hidrógeno y oxígeno. Ay, ay, ay. Ya no importa. Lo he hecho así. Bien. Entonces, ¿qué tengo que igualar? Cloro. ¿Cuántos cloros hay? Cloro. Cloro. El cloro tengo para este lado dos y para allá dos. Perfecto. Está balanceado mi ecuación. Balanceado la ecuación. Ahora me queda... ¿Qué me queda? Sin. El sin. Zn. ¿Cuántos sería? Zn. Zn. ¿Cuántos tengo? Uno. Para este lado tengo uno. Perfecto. Está balanceado la ecuación. Está balanceado. Oxígeno. ¿O qué me falta? Hidrógeno, cloro, azufre. El azufre. Azufre. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de azufre tengo? Uno. Acá tengo uno y tengo uno. Perfecto. Ya está balanceado mi azufre. ¿Ya? Balanceado el azufre. Por lo tanto, termine. ¿Qué le aumentamos? Coeficiente de los reactantes. ¿Cuánto sería mi respuesta? La respuesta coeficiente sería 2,1. ¿Sí o no? Esa sería la respuesta. La respuesta. 2,1. Esto no es valores y no son coeficientes que me están pidiendo. Ya los números que están adelante se llama coeficientes. ¿Ya? Coeficientes. Voy a ponerlo acá. Pero dice indica la suma de los coeficientes. Ah, me indica la suma, ¿no? Me indica la suma. Entonces, ahora voy a sumar los reactantes. Me indica la suma. Entonces, le pongo el número. Sumamos. ¿Cuánto me quedaría? 3. Y eso es todo, chicos. 3. Cuando yo te voy a preguntar, te voy a preguntar números. La suma o representame los coeficientes. No me importa cómo hiciste, ¿ya? Bien acá. Balancea la ecuación química e indica la suma de los coeficientes de los reactantes. Igual acá. A ver, vayamos a ver acá. Para este lado, tengo, a ver, sodio. 2. Acá tengo 2 y acá tengo 1. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces, le adicionamos 1. Acá, ¿qué le pongo? 2, ¿no es cierto? 2. Este 2 va a ir adelante. Este 2. Bien. Ahí, 2 sodios, 2. 2. Y oxígeno. Tengo acá 1 y acá tengo 2. ¿Qué tengo que hacer acá, entonces, adicionarle acá a este lado? Miren. Acá tengo que ponerle 2. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 1 y acá tengo 2. Acá le tengo que poner el número 2. 2 por 1, 2. Oxígeno. 2 por 1, 2. Bien. 2 sodios. Y acá, 2. 2. Pero acá el sodio cambió. Acá ya sería 4 y acá no sería 2, entonces sería 4 acá. Bien. 4. 2 por 2, 4. Tengo 2. 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos. Ahí está balanceado la ecuación. Indica la suma de los coeficientes de los reactantes. Indica la suma de los coeficientes de los reactantes. 4 más 1 igual a 5. La suma de los reactantes, esta sería la respuesta, ¿ya? Bien. Último. Último. Un minuto. ¿Cuánto me quedaría acá? 2, 2. Acá le pongo adelante el 2. Acá le pongo 2. Acá le pongo 2 y acá le pongo 2. Y ahí terminé. Ya, 2 y 2. Aumenten, ya me queda un minuto. 2 acá. 2 acá. 2 y 2. A ver, chicos. No está tan fácil. A ver, dígame. La próxima voy a continuar con el mismo tema. Envíen a la plataforma, ¿ya? Envíen a la plataforma. Envíen a la plataforma. Envíen a la plataforma.